La Federación Mexicana de Fútbol y Adidas presentaron un nuevo uniforme local para la Selección Nacional de México que portará este verano y que estará luciendo en la Copa de Oro. El nuevo uniforme presenta un diseño inspirado en el icónico balón azteca utilizado durante la Copa del Mundial México 86 y tiene gráficos basados en este imperio prehispánico que destacan en todo el frente del jersey completamente negro. Los hombros llevan las tradicionales franjas en blanco y en el borde unas mangas en el que resalta un cintillo verde, blanco y rojo. En lo deportivo el equipo que hará su debut bajo el mando del Tata Martino el próximo viernes en contra de Chile en San Diego ya tiene su primera baja y es que por lesión Jesús Tecatito Corona no concentrará con el tricolor ya que tiene molestias en el tobillo derecho. Se detalló que sí podrá sumarse al grupo en San Diego solo para platicar con el cuerpo técnico pero no jugará contra Chile y Paraguay. Por lo pronto le recordamos que el próximo viernes 8.15 de la noche México contra Chile estará llevándose a cabo este partido en este Deporte del Economista Televisión. Mi nombre es José Alberto García.